La carabin, esta creo que es semi-automática, si no recuerdo mal Si, era semi-automática Joder, joder Acabo de echar el bug, acabo de echar el bug Ven, uff Venga, vamos Aceptamos chapas De las buenas, de las baratas Vale, es por ahí Miedo, miedo, me da que aparezcan por aquí o por allá Mierda, mierda, me aparecen, me aparecen, me aparecen Aquí otro, aquí otro Uff, uff, uff Venga, la escopetilla está mágica, esa escopetilla, ¿no? Creo que sí, nunca me acuerdo de si hay lio con eso Dan por atrás, me queda venir ¡No, no! ¡Qué cagada, qué cagada! ¿Por qué me viene el mío para justo en ese momento? Me cachis, venga, vamos Venga, tenemos que remontarlo Tengo que remontarlo Mierda, es esa distancia que hace ese animal A ver, pequeño caranchoa Uy, uy, que me ha dado, uy, que me ha dado, uy, que me ha dado, uy, que me ha dado Ah, toma, saco, hombre Me viene para atrás Ah, es que me buscaba, me venía buscando, eh Me venía buscando de manera que dices, Madrigod ¿Dónde está? Ala, por ser de champing Es que, ¿dónde viene? ¿Dónde viene? Ese, ese, uf Por aquí el otro, no, no, por detrás, no Damn Venga, va, que estábamos ahí remontando poquito a poco Venga, escopeta, escopeta Dime cómo lo petas, dime cómo lo petas Venga, cuidado, cuidado, cuidado Voy a acercarme más Bien Pilla, pilla Perfecto Damos distancia Mira, mira No, damn, damn Que era semi, que este es de cerrojo Ni semi, es de cerrojo, tío Y es para que fuese un normal Fuera Mira, eso es algo bastante clave Saber qué puñetera arma estás llevando Pues si vas a lo tonto Regalas más bajas Yo qué sé, tío Mierda, o sea, no me sitúo donde están ¡Mierda, mierda, mierda! No, 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 no Damn, justo cubierto Se cubrió bien, se cubrió bien Hay que arreglarse O sea, tengo alguien ahí delante Tengo alguien por ahí delante Para donde se tirara Para aquí, para allá No lo sé ¡No! Ahí fuera Mira, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro Mira, viene por la derecha ¿Era el mismo? Puede ser Puede ser, es posible Mira, aquí llevo el cerrojo La carabine Esta creo que es semi-automática Si no recuerdo mal Sí Era semi-automática Joder, joder Acabo de echar el buque Acabo de echar el buque Ven ¡Uh! Venga Vamos A duales A duales, chaval No, mierda Justa la escopeta por detrás No pues esto Venga, vámonos Vámonos, vámonos Mira, por mí lo sabes Mira, por mí lo sabes No, no ¡Oh! ¿Para qué le disparé ahí? ¿Para qué? Mal momento Mal lugar No, no, no Jolín, por fin, tío ¡Uf! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta el último, el último Joder, pero muérete Muérete Muérete, carallo Tengo ahí ¿Cómo no se lo traga? ¿Pero quieres tragarte el pico, hombre? Mira, se nota que no suelo usar alma arrojadiza, eh No se ha notado que no A ver si tiramos a un despistado por aquí ¡Pero cómo no se lo traga! ¡Pero qué falso! ¡Pero qué cojones! ¡No, mierda! No puede ser Esto, de verdad, no me lo creo No, me creo que esta cosa Ah, un momento ¿Será que tengo que tirarla con otro clip? ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Por fin! ¡Madre mía! ¡Ah, no! ¡Por fin, no! Espera, espera, espera Que está aquí, está aquí Venga, para abajo ¡Para abajo! Madre mía, de humillación, humillación Bajando Venga, cuidado, cuidado, cuidado ¡Que nos vienen, que nos vienen! Bueno, bueno, bueno Vale, ahora me entero Pero que tenía que usarla como cuchillo arrojadizo, tío ¡Qué pequeña! ¡Pero muérete ya! ¡Por fin! ¿What? ¿Qué cojones he hecho ahí, tío? ¡Madre mía! 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 ¡No se tira y da golpes! ¡Madre mía! Y yo regalando humillaciones ¡Pero! ¡Qué cabrón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ya dice que no te acostarás sin aprender una cosa más ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, Jadín se va Un paquitito ¡Venga! ¡Echa un ojo! ¡Qué caras tenía enseñado esta animación que me salió en la caja! ¡No me acuerdo que se llama nunca! ¡Eso es lo que da igual! ¡En los baules! ¡Venga, se enfunda rápido! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! Y yo dando golpes al aire pensado que estaba tirando y no Y yo ¡Pero por qué no tira! ¡Qué mierda pasa! ¡Vaya tela! ¡Qué mal me ha hecho pasar este final así! ¡Pero por qué! ¡Por qué! Pero bueno chicos Ya sabéis por si no sabíais que sí Que hay que apretar el botón de lanzar ¡Madre mía! Y yo he pasado que lanzar solo con clicar Y no, no Es arma de melee Y tienes que lanzarlo aparte Así que nada chicos Como siempre Espero os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!